hola chicos cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal disculpen el abandono pero ustedes saben que la vida de mamá y de trabajo y de casa bueno a veces complica todo pero aquí estoy de vuelta estoy grabando dos vídeos de un solo tiro para no quedarme sin vídeos próximamente así que bueno me voy a organizar mejor el vídeo que tengo para hoy es un vídeo bien práctico pero bien informativo que los va a ayudar a aterrizar no a poner pie sobre tierra y es sobre cuánto nos demoramos en rebajar en perder grasa porque sé que eso es una pregunta que tienen muchos inician un plan de alimentación para pérdida de grasa comienzan a hacer ejercicio y ustedes dicen bueno ya él quiere ver el resultado ya empiezan a medirse a veces en el espejo a pellizcarse esas lonjitas a probarse el gin que saben que no les queda pero quieren que les quede entonces bueno comienzan a abrumarse y a enfocarse en ese resultado entonces realmente cuánto tardamos hay diferentes variables hay quienes dicen que bueno para rebajar medio kilo a la semana tiene que haber un déficit de 3500 calorías a la semana que se consigue entre la alimentación y el ejercicio a ver esas calorías se le van a restar al total de calorías que que tenemos que consumir para mantenernos entonces si tú para mantener te tienes que comer aproximadamente no sé 1800 calorías pues entonces tienes que crear un déficit de 3500 calorías menos a la semana hay que quemar más calorías de las que se consumen entonces tú le vas a restar 500 calorías a tu día no tiene que ser las 500 calorías de la dieta sino entre dieta y ejercicio así vamos va más o menos la cosa pero esa fórmula no es una ciencia exacta no no ocurre así porque no somos máquinas que son automatizadas para que siempre hacemos esto quemamos tanto y dejamos de comer esto y bueno el resultado va a ser garantizado no porque hay múltiples factores que intervienen por eso si bien a la hora de perder grasa hay que tomar en cuenta el factor de las calorías y los macronutrientes también es importante entender nuestro comportamiento hormonal y cómo esas calorías van a tener un impacto en nuestro organismo porque no son lo mismo 100 calorías de pollo a 100 calorías de harina cuando consumes harina pues la reacción hormonal en tu cuerpo es totalmente diferente a la que generas cuando consumes proteína entonces este vídeo no se trata de cómo perder grasa porque vídeos sobre eso hay muchos aquí hay un vídeo sobre tips para perder grasa tips para perder grasa abdominal sobre metabolismo todo eso entonces esta fórmula de 3500 calorías menos a la semana automáticamente se transforma en medio kilo de grasa para mí no es exacto para muchas otras personas también que estudian todo esto a mí me parece que una medida más justa es que creando un déficit calórico moderado a la semana con la dieta le puedes quitar 300 calorías a tu dieta más generando un gasto calórico en el entrenamiento con cardiovascular con pesas para activar el metabolismo lo ideal es perder semanalmente de un 0.5 a un 1 por ciento de tu peso y esto me gusta mucho más porque a medida de que tú vas bajando el peso vas a quemar menos calorías las personas que tienen más sobrepeso y más kilos que perder son los que más rápido rebajan a medida de que tú vas rebajando y te vas vas poniendo cada vez más definido vas perdiendo grasa corporal el cuerpo se resiste a perder ese poquito de grasa extra además que mientras más grande es el cuerpo más calorías quema porque calorías es igual a energía más energía se gasta en mantener un cuerpo más grande que un cuerpo más pequeño entonces es una medida mucho más justa decir que semanalmente voy a perder de un 0.5 a un 1 por ciento de mi peso total porque a medida de que ese peso va decreciendo pues entonces ese porcentaje de que vas a perder semanalmente va a ir disminuyendo también un rango de 0.5 a 1 nos da un indicador más realista de que no siempre vamos a perder el mismo número no vas a perder siempre medio kilo o 300 gramos a la semana y veces pierdes más a veces pierdes menos entonces en un inicio uno pierde mayor cantidad porque estás número uno agotando reservas de glucógeno el carbohidrato se reserva en nuestros músculos y en el hígado en forma de glucógeno entonces el cuerpo en un principio ataca todas tus reservas en el organismo tanto de grasa pero también de otros macronutrientes como el glucógeno entonces el glucógeno es un combustible muy fácil de utilizar para nuestro organismo más fácil que la grasa entonces generalmente recurre en mayor cantidad al carbohidrato en un principio entonces esas reservas se van a ir disminuyendo y cada gramo de carbohidratos retiene de 3 a 4 gramos de agua entonces en un inicio se van esas reservas de glucógeno y se va una gran cantidad de agua entonces qué pasa que uno comienza un plan de pérdida de grasa uno está todo disciplinado y uno ve que al inicio el número es súper rápido y uno dice wow o sea así va a ser mi progreso siempre que emoción ya lo que ven que ese peso cada vez es menos cada vez es menos empiezan a estancarse pues se desmotivan y tiran la toalla entonces cuando tú estás en un plan de pérdida de grasa generalmente el progreso en un inicio hace así después baja y después hay una meseta y eso se mantiene por un periodo de tiempo que puede variar de persona a persona y luego cuando justo vas a tirar la toalla porque siempre pasa así es cuando viene otro progreso al cuerpo le gusta estar en un estado de equilibrio y el metabólicamente se va a adaptar para tratar de hacer lo mismo que estás haciendo de forma más eficiente gastando menos energía y si no estás haciendo una dieta adecuada sino que estás dejando de comer pues muy probablemente él va a empezar a quemar menos calorías en reposo para protegerse porque siente que lo estás haciendo pasar hambre por eso hay que ser muy inteligente a la hora de hacer un plan de pérdida de grasa y por eso les recomiendo tanto que vean todos los vídeos que he hecho al respecto para que no se pongan a inventar y a pasar hambre retomando el tema entonces la pérdida de grasa es como una montaña rusa que tiene sus altos y en sus bajos tiene sus fases de estancamiento y luego de evolución un número que a mí me parece justo es de dos a tres meses para un cambio más significativo depende también de cuánto quieres perder porque si eres una persona que quiere perder muchos kilos porque tiene sobrepeso u obesidad tu meta tiene que ser más a largo plazo si eres una persona que sólo quiere perder tres kilos cuatro kilos pues entonces obviamente en menor tiempo lo vas a lograr pero tienes que ser muy disciplinado porque como les digo mientras menos grasa corporal tienes más te va a costar porque el cuerpo no está diseñado para estar definido fit que se te vean todos los músculos ese no es el estado en el que al cuerpo le gusta estar al cuerpo le gusta estar con un poquito de grasa corporal por ejemplo en el caso de las mujeres eso te asegura mayor fertilidad lactancia estamos diseñadas genéticamente para estar así entonces a la mujer la mujer se siente muy cómoda en un porcentaje de grasa que va de 19 a 24 por ciento de grasa es como donde el cuerpo le gusta estar ahora si tú quieres que se te vean el abdomen marcado las piernas definidas marcar los brazos o sea que te vas lo más seca posible pues tienes que bajar mayor cantidad de grasa y estar en un porcentaje aproximadamente de 15 por ciento 16 por ciento porque me gusta ser conservadora no me gustan esos porcentajes súper súper ultra bajos porque pueden afectar tus hormonas y tu metabolismo pero entre 15 16 por ciento pues te puedes ver bien fit pero para estar así pues tienes que ser súper estricta con la alimentación y con el entrenamiento si tienes un metabolismo normal porque hay casos excepcionales donde tienen un metabolismo súper rápido y no tienen que esforzarse tanto como una pero bueno otros factores se tienen que tomar en cuenta también si estás en una fase de posparto por ejemplo como yo donde tus hormonas todavía no se han equilibrado si tienes resistencia a la insulina si tienes ovarios poliquísticos si tienes quizás problemas de tiroides eso a veces puede manipular un poco o retrasar un poco el proceso de pérdida de grasa aún cuando estás haciendo todo bien entre dieta y ejercicio no quiere decir que no vas a llegar quiere decir que el tiempo que te puede tomar quizá demore un pelo más porque si bien tú puedes controlar y manipular bien las calorías que vas a ingerir tú no tienes el control absoluto de las calorías que vas a quemar porque tú quemas calorías haciendo ejercicio pero también quemas calorías en muchas otras cosas del día y tus hormonas regulan cuántas calorías vas a quemar cómo va a ser tu metabolismo qué tan eficiente va a ser porque las calorías que tú quemas en reposo para mantenerte viva o vivo eso se llama metabolismo basal entonces tú quemas calorías hasta pensando cuando las neuronas se comunican pues eso gasta energía entonces hay cosas que tú puedes controlar como el entrenamiento pero hay cosas que no también la genética tiene un impacto grande allí entonces estas ecuaciones de bueno voy a perder tanto semanal te dan un estimado pero nunca van a ser 100% exactas cuando tú entras en un plan de pérdida de grasa las primeras dos semanas tú te vas a sentir no muy bien e incómodo porque todo plan de pérdida de grasa genera cierta incomodidad tienes que estar en un ligero déficit calórico para que tu cuerpo accese a las reservas de grasa como fuente de energía este entonces te da un poquito de incomodidad pero comienzas a deshinchar te porque vas a perder mucha agua y eso es como la fase inicial luego de esta fase inicial luego de que tú tienes dos semanas a dieta tres semanas a dieta de pérdida de grasa pues entonces ya tu cuerpo comienza a utilizar en mayor medida la grasa corporal como fuente de energía no quiere decir que antes no lo estaba utilizando sino que la proporción va cambiando entonces ahí comienza poco a poco que sea accesar más a la pérdida de grasa entonces eso puede ser un par de semanas más luego llega un punto en el que tu cuerpo quiere estar en un estado de equilibrio y te puedes estancar un pelo entonces ahí tienes que ver qué ajustar si la dieta o si el entrenamiento entonces luego ves otro progreso más así que la pérdida de grasa no se da de la noche a la mañana porque el desespero viene cuando ya estás en esa fase de incomodidad y quieres ver resultados ya para seguirte motivando la motivación señores es una cosa muy bonita pero es una utopía también el apoyarse siempre en la motivación ahí entra la disciplina porque no siempre vas a estar motivado y la disciplina es hacer eso que sabes que tienes que hacer aunque no tienes muchas ganas y no enfocarte tanto en ese resultado porque te frustras y tiras la toalla enfocarte en el proceso en hacer todo lo que tienes que hacer para llegar a esa meta en hacer tus comidas como son en dar todo de ti en el entrenamiento en tomar el agua en relajarte en dormir las horas suficientes en planificarte en el proceso y luego el resultado llega solo quizás este un vídeo algo simple pero es que me preguntan tanto cuánto tiempo me voy a demorar en rebajar tengo tres semanas a dieta y no veo resultados tengo cuatro semanas a dieta porque hace como el número popular señores una plan de cuatro semanas lo hago yo cuando estoy en mi peso este en mi porcentaje de grasa en el que me siento cómoda pero tengo una sesión de fotos y me quiero sentir extra fit porque no soy no soy modelo entonces para yo pararme frente una cámara y tomarme fotos me quiero sentir súper súper bien con mi cuerpo no esté que me haga tomar fotos de todos los ángulos entonces digo bueno voy a hacer un plan de cuatro semanas para secarme un pelo y botar agua y así me defino más pero pero una meta a largo plazo no son cuatro semanas son tres meses cuatro meses medio año depende de la situación en la que estés entonces sáquese de ese numerito de la cabeza de las cuatro semanas de las dos semanas porque esos son ajustes técnicos para una persona que ya está en su peso y sólo quiere ir un poquito más allá hay no que yo estoy mi peso para que me voy a la playa y quiero estar sea extra entonces bueno en cuatro semanas tú te puedes poner extra si ya tú estás en la forma corporal que te gusta estar no me gusta mucho hablar de peso porque el peso es relativo yo en varias etapas de mi vida he estado en el mismo peso y me veo totalmente diferente entonces el peso no tiene que ser el foco sino más bien tu talla cómo te sientes el porcentaje de grasa corporal si a ustedes les interesa que haga un vídeo sobre razones por las que no rebajo aún cuando estoy en un plan de pérdida de grasa y lo estoy haciendo de forma correcta díganmelo para hacerles un vídeo específicamente sobre eso porque no quiero en este vídeo que es sobre la periodización el tiempo se me mezcle con estrategias para salir de un estancamiento si quieren que les haga un vídeo sobre eso si ustedes están frustrados sientes que tienen tiempo en plan de pérdida de grasa si tienen tiempo haciendo ejercicio y sienten que no ve resultados pues entonces puedo hacer un vídeo más enfocado hacia ese contenido así que mis amores paciencia constancia que se los digo yo que tengo casi ocho meses postparto y todavía no llegó a mi meta que les dije que iba a ser de un año porque soy bastante realista que eso es importante ser realista en cuanto a tu meta en un estado normal de mi vida perder siete kilos lo haría en tres meses cuatro meses fácil pero cuando tus hormonas están luchando en contra de ti cuando no estás durmiendo muy bien que se diga cuando no tienes tanto tiempo pues entonces eso se extiende aún más no es el caso de todo el mundo es mi caso en particular lo que les quiero decir es que yo he tenido paciencia tengo paciencia hay días en el que quiero tirar la toalla que me ostino que me pongo de mal humor como cualquier mujer pero luego a un reajuste mental y digo ya va vamos a establecer prioridades vamos a hacer objetivos porque muchas veces no somos objetivos con nosotros mismos me voy a ver en tercera persona todo lo que he hecho todo lo que ha avanzado acabo de tener una bebé o sea me pongo las cosas en perspectiva que es importante uno a veces regañarse y me calmo me relajo y arranco de nuevo pero no tirar la toalla nunca he tirado la toalla porque sé que eso luego te es peor porque puedes echar todo el esfuerzo que has venido haciendo por tirar la toalla dos semanas y así no me importa nada dos semanas me va a portar mal puedes echar un retroceso muy grande entonces tienes que ser consciente si me tomó tanto tiempo llegar a este estado en el que estoy que no me encanta bueno más o menos al mismo tiempo me va a tomar deshacer todo eso a veces puede tomarte hasta el doble entonces mucha conciencia con eso bueno mis amores espero que les haya gustado este vídeo sé que estuvo algo corto pero bueno me gusta también mezclar vídeos largos con vídeos cortos no tan no todos mis vídeos tienen que ser de 15 20 minutos este es un vídeo que pueden ver así en un momentito libre que tengan que sé que también hay gente que me pide vídeos que sea un poco más cortos y a mí me cuesta muchísimo hacer un vídeo corto porque hablo mucho seguro aquí tienen uno para ustedes espero que tengan un día bonito sabroso les mando un besote los quiero mucho y nos vemos el próximo vídeo